¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Deer Ms. Catherine? This is recording the telephoning conversation we had earlier. Now I am sending you this in writing. The consignment will be so rich on 5th January. Has been delayed for another two days. Due to unavoidable condition. Sorry for convenience cost. Hope you understand. Records for Adazam. ¿Dealía a torche tab que vía yo périma tou kháye? ¿Okey? ¿Okey. ¿Te aconseja cuánto se parece? ¿Algo esta? ¿Cuál es ojo por entreú? ¿Ah? ¿ ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 es la mano a ver las que se 삼anas ¡Gracias por ver el video! En el camino de mi esposa. El camino de mi esposa ha perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dubo! ¡Muy bien! ¡Si! ¡Muy bien, vámonos! ¡No, no está tanqueando! ¡No, no está tanqueando! ¡Soy de gaso! ¡Nos deberíamos llegar a pasar a mi casa! ¡No estaba creando un gran camino! cada uno de mis otros ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, a la Luz! ¡No, no, no! La justicia. La justicia? ¿Qué es eso? La justicia de suerte. ¿Vamos a pensar en un millónimo? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? No, 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 no. No, 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 no.